En el capítulo anterior estuvimos a punto de presenciar la muerte de Molly. Gracias a que Dexter trataba de averiguar qué sabía la chica de él, consiguió salvarla y además descubrir qué tipo de asesino es Kurt. Harrison, por su parte, sigue acercándose más a Kurt y demostrando cada vez más su lado psicópata. Y Angela parece estar acercándose poco a poco a la verdad, cuando descubre el cuerpo de su amiga Iris en un lugar al que Kurt trató de que la policía no se acercara. Es cuando la chica, totalmente angustiada, pidió ayuda al forense Dexter Morgan. En este vídeo te resumo Dexter, New Blood, temporada 9, capítulo 7. Dexter y Angela están frente al cuerpo de Iris, que ha conseguido mantenerse en buen estado durante muchos años por lo resguardado que ha estado en esa cueva. La chica le pide a Dexter que la ayude a descubrir evidencias del cuerpo que puedan hacer que encuentren al asesino. Dexter empieza a examinar el cuerpo y descubre que a la chica le dispararon por la espalda y que no murió con el disparo, sino que trató de salir de entre las piedras. Además, encuentra un trozo del agresor entre uno de sus dientes, que podría contener ADN. Angela lo coge para acotejarlo con su principal sospechoso, que le cuenta a Dexter que es Kurt. Angela va a contárselo a la familia de la chica, y Dexter trata de enfrentar uno de sus mayores problemas, su hijo, con el que cada vez está más distanciado. El chico se va a trabajar limpiando camiones, trabajo que ha conseguido gracias a Kurt y que trae a Dexter de cabeza, porque no soporta que su hijo esté tan apegado a un asesino. Curiosamente, lo que es él. Esto se lo recuerda a Debra, que empieza a meterle en la cabeza a Dexter que lo mejor es acabar con Kurt, antes de que él acabe con Angela. La idea de matarlo va cogiendo forma poco a poco en la cabeza de Dexter durante todo el capítulo. Sin embargo, sus actos le llevan a querer que Angela consiga detenerlo. Para ello, le explica toda la situación que vivió con Molly y Kurt en una cabaña alejada del pueblo. La lleva hasta allí y Angela alucina y se pregunta cómo no ha sabido antes de la existencia de ese lugar. Los dos acaban entrando y descubrimos para nuestra sorpresa que Kurt ha desmantelado toda la habitación. Dexter le explica a Angela cómo era la habitación hace un par de días y se lamenta porque el hombre va un paso por delante de ellos. Sin embargo, Angela le dice que ellos juegan con ventaja porque Kurt no sabe que encontraron el cuerpo de Iris. Dexter ve cada vez más reflejada en Angela a su hermana Debra y se convence aún más de que debe matar al hombre. Por otra parte, Harrison se encuentra con Audrey. El chico trata de volver a quedar con ella, pero la chica está muy distante con él. Y acaba diciéndole lo que le sorprendió que le partiera el codo a aquel chico en la competición. Harrison se molesta y se va. Y es cuando se prepara para matar. Que no, que este es el traje para limpiar camiones. ¿En qué momento pasó de ser un depredador a ser un protector? El hombre va hasta la cafetería a desayunar y aunque le dice a su hijo que ha ido para apoyarlo en su primer día de trabajo, realmente ha ido a esto. A charlar con Kurt, que le habla de que parece que el destino los haya unido por alguna razón, y a presenciar cómo Angela le detiene delante de todos. Harrison se sorprende al ver a Kurt con esposas, mientras Dexter está pletórico. Al hombre lo detienen y le hacen la ficha policial, mientras Molly llega feliz a tratar de seguir con su podcast que esta vez ya tiene un asesino. Sin embargo, Angela le para los pies y le dice que yendo a entrevistarse con el hombre puso en peligro todo el caso. Y las chicas acaban discutiendo. Angela va a interrogar a Kurt, que lo niega todo, y le dice a la policía que solo ha ido a esas cuevas cuando era joven para drogarse. El hombre le dice a Angela que está equivocándose y que él no ha hecho nada de lo que le acusa. Y Angela le dice que han encontrado el cuerpo de Iris con una prueba de ADN que apunta a él, momento en el que el hombre pide un abogado. La chica va junto a su hija y más gente del pueblo a mostrar su apoyo a los padres de Iris, que están totalmente devastados por la noticia de que Kurt es el asesino de su hija. Harrison está ayudando a este camionero a mover unos bidones, cuando el hombre le entrega un sobre que le ha dado Kurt para que el chico se lo entregue a su padre. Harrison se lo entrega a Dexter, que lo abre, pero no entiende exactamente el mensaje que le quiere hacer llegar Kurt. Es entonces cuando decide soltar a estas ovejitas tan monas para que la comisaría se quede vacía y llegara así hasta Kurt. En una conversación más que tensa entre los dos, Dexter le acaba confesando que sabe quién es y Kurt le dice que se dio cuenta de todo la noche en que lo llevó hasta su casa cuando se encontraron fuera del bar, y le lanza que el titanio no se funde. Cuando Dexter regresa a su coche, cae en la cuenta de que Matt tenía una prótesis con ese material, y que al quemar al chico en aquella chimenea, el titanio no se fundió, por lo que Kurt en definitiva le está diciendo que sabe que él mató a su hijo, y que lo sabe desde aquel día. Kurt sigue con su jugada maestra. Mientras habla con su abogado, Angela y Logan creen que el hombre va a confesarlo todo. La sorpresa de la chica llega cuando al empezar la conversación, Kurt le habla de su padre y de la relación que éste tenía con las mujeres tras la muerte de su mujer. Relación que traumatizó a Kurt niño. Angela le insiste en que le hable de Iris, y el hombre le dice que fue su padre el que la recogió aquella noche. La chica le dijo que se iba del pueblo, pero que su ex amiga la había dejado tirada. Esto lo dice mientras se toca una pulsera que le vemos luego a Angela. Una discusión entre ellos llevó a la chica a querer bajarse del camión, y a una discusión que acabó con el padre de Kurt disparando por la espalda a la chica. La historia no convence a Angela, pero la fiscal le dice que la prueba de ADN reveló un 67% de posibilidades de que fuera de Kurt, por lo que el otro 33% lo acabaría dejando en libertad. Angela y Logan no tienen más remedio que dejar en libertad al hombre, que trata de pedirle perdón a Angela por la pérdida de Iris. Sin embargo, la chica rechaza su perdón. Dexter sabe que su vida está en peligro si Kurt cuenta a la policía que él mató a su hijo, por lo que trata de encontrar algún cabo suelto que haga que detengan al hombre. Para ello, entra en su despacho y encuentra un cheque a nombre de un tal Henry Kane de 5.000 dólares. Cuando sale, escucha que han puesto en libertad a Kurt. Molly trata de acercarse a Angela y pedirle perdón. La chica trata de convencer a Angela de que ella no tuvo la culpa de la muerte de su amiga, ya que si se hubiera ido con ella aquella noche, quizás las dos estarían muertas. Además, la conversación entre ellas pondrá de nuevo en el punto de mira a Dexter, ya que Molly le dice que apareció de la nada y la salvó. Cuando Angela le cuenta que fue porque escuchó lo que ella hablaba con Kurt, Molly le dice que es imposible que desde donde están pudiera haberlos oído. Kurt pone sus ojos en Molly, ya que piensa que por culpa de su fallido intento de matarla, él está a punto de ser descubierto. Y tras esto, Dexter detiene a Harrison, cuando está a punto de matar a uno de estos chicos que vienen a intimidar al chico. Momento en el que Harrison por fin se abre a su padre y le cuenta que lleva toda su vida sufriendo pesadillas por la muerte de su madre. Y le dice que lo recuerda absolutamente todo de aquel día y que además todo se ha incrementado desde que escuchó el podcast de Molly. El chico sale huyendo con un amigo que pasaba por ahí y es cuando Dexter decide que ha llegado el momento de contarle a su hijo su lado oscuro. Pero llega el camionero de antes y deducimos por el sonido que acaba reteniendo a Dexter.